Noche verdaderamente especial, esta vez juntos. ¿Ustedes, Hernán, qué? Roberto Goyeneche, el polaco, para nosotros, ha cantado con Atilio Stampone. Hay unos discos memorables. Bellísimos, sí. De Roberto con Atilio. Pero fíjate que hace un tiempo atrás, tal vez un año ya, aquí hicimos un espectáculo en el Canal 7, en ATC, en la terraza, con un grupo numeroso y calificado de gente de tango. Estaba la orquesta de Pugliese. Y por esas cosas que suelen suceder en los programas en vivo, ¿y por qué no canten? Y finalmente, Roberto, por primera vez, cantó con el maestro. Lo podemos hacer ahora también. Va a ser un bloque maravilloso. Atilio Stampone, Osvaldo Pugliese y Roberto Goyeneche, en Juntos, por supuesto. Mira, que fue en otros tiempos la más papa milonguera, y en esas noches tanqueras, fue la reina del festín. Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos, ni vestidos, anda enferma y el amigo no porta un parvulín. Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos, ni vestidos, ni vestidos, ni vestidos, ni vestidos, ni vestidos, ni vestidos. Y cuando de los bandoneones se oye el chamuyo de un tango, pobre papusa de pango, sienten su alma vibrar los recuerdos de otros días, que de plaseres y de amores, hoy solo son sin sabores que la invitan a llorar. Y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, sienten a ti destrozado en mi su cansado corazón.